Se dice que el agua es vida, está en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor y en los productos que adquirimos. Esto se debe a que hay usos de este líquido vital que desconocemos como consumidores. La huella hídrica es un concepto que surgió en el año 2002 en Países Bajos para medir el volumen total del agua dulce usada para la producción de los bienes. Por ejemplo, al beber una taza de café solemos pensar que únicamente estamos consumiendo unos 125 mililitros de agua. Sin embargo, no es así. Se requiere de más agua para el cultivo del grano, la producción y la distribución que hizo posible que la bebida llegue a las mesas. En promedio se utilizan 140 litros durante todo el proceso de elaboración y distribución de una taza de café. Para un jitomate, 13 litros de agua. Para una hamburguesa, 2 mil 400. Para un huevo, 135 litros. Y para una playera de algodón, se requieren 2 mil litros de agua. Del agua que usamos a diario, solo tocamos y sentimos aproximadamente el 5%. El resto forma parte de la huella hídrica. ¿Qué tantas cosas no requieres? Si es necesario que en realidad tengas muchas playeras para que te sientas satisfecho. O muchos pantalones o muchos aparatos electrónicos. En cuanto a la huella hídrica del consumo nacional en México, esta es de 1.978 metros cúbicos al año por habitante. Mientras que el promedio global es de 1.385 metros cúbicos. Esto refleja que México tiene un consumo de 42.8% mayor que el promedio mundial. Cambiar el refresco, que requiere muchísima agua y que me va a afectar en la salud, por agua simple. Abrir tiendas donde se vende ropa de segundo uso. Ahí ahorras materias primas y también ahorras agua. Esos son algunos de los cambios que podemos hacer. Conocer acerca de la huella hídrica nos corresponde a todos. Para así dimensionar el agua que se utiliza en cada cosa que vemos. Para quien corresponda, Mariana Iparrea.